Hasta el Colegio Maristas de Cartagena ha llegado la segunda edición del Congreso Jóvenes, liderando el cambio organizado por la Asociación Maestros Mundi. Desde Maestros Mundi creemos y apostamos por los jóvenes y creemos que ellos no son el futuro, sino que son el presente. Creemos que tienen grandes potencialidades, que a veces recae sobre ellos mucho peso, tienen mucha presión encima, les ha tocado vivir circunstancias complicadas y creo que tenemos que apostar por ello. Creemos que es importante porque es testimonial. Estamos hablando de primeras figuras de distintos ámbitos que creemos que con sus palabras, con sus historias, realmente van a impregnar a nuestros jóvenes para poder seguir apoyando estas labores de voluntariado que tanto apoyamos desde la UCAM. Y como deportista UCAM, Gerard Descarrega ha sido uno de los ponentes del encuentro. Yo tampoco creo que sea ejemplo de inspiración, pero bueno, pues yo soy un chaval que he tenido unas circunstancias en la vida que me han dejado ciego, soy deportista, soy estudiante también, soy psicólogo, entonces bueno, he tenido que ingeniármelas para poder espabilar y que no me limite la discapacidad que tengo. Y pues bueno, esta es mi historia y en lo que les sirva, pues bienvenido sea. Sobre todo que vea que son ejemplos reales, porque te lo pueden explicar en un texto, puede venir una persona ya más mayor, que a lo mejor la vean como muy lejos de su realidad y yo pues hace nada estaba como ellos. Por eso ha querido compartir su experiencia con los jóvenes asistentes a esta cita destinada a impulsar esos valores como la solidaridad, el sacrificio y la superación o la cultura del esfuerzo. ¡Gracias!